Parece que el tiempo se hace molesto Cuando me pretendo que haga otro intento Pero no sé cuándo, por eso es que miento Cuando me preguntan si yo estoy contento Sabiendo que escribo mensajes de textos Que no cambiaré porque ya pasó lo nuestro No sé qué esperabas, que fuera perfecto Sé lo que significa haber quedado incompleto Quién debe enseñar que la soledad Es una etapa que algún día podrá superar Pero que ahora quedará a esperar Ahora que le pregunto si queda bien o mal Lo que me puse ayer, pasé a reponerme Se quedó sin batería, ni fotografía Que ahora recuerde ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar? ¿Quién me va a enseñar, mamá?